Pero ahorita nos vamos a invitar a desayunar a los ídolos de Panteón Rococó con el señor Atalo Madre, vean nada más. Él también es vendedor de caricias. Pero de caricias a la lengua. Provechito, provechito. Qué rico. Ándale, Atalo. ¿Cómo están? Buenos días. Oigan, saludos ahí hasta el estudio. Fíjense que quiero compartirles. Se da hoja, se está dando una tranquila. Me siento así como que en casa, me siento muy apapachado. El nido de las aves se llama aquí el lugar en donde estoy, muy cerca de Coapa. Y es que el nombre precisamente no es por las águilas de la América. Pero de todos modos, como estamos cerca y aparte el esposo de Rocío le va a la América, pues también ya nos hicimos casi compadres. ¿Cómo estamos, Rocío? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. ¿Qué me estás invitando a desayunar aquí en el nido de las aves? ¿Y cuál es la dirección de este lugar? Claro, mira, estás comiendo unas sabrosas quesadillas. Tenemos enchiladas suizas, chilaquiles con carne asada, los clásicos molletes. Las quesadillas hay de múltiples guisados. Chorizo, papa, pollo, hongos, todo delicioso. Estamos aquí en el nido de las aves, ubicado en Álvaro Gálvez y Fuentes, número 35, en el Centinela. Búsquenos, por favor, en el Facebook como el nido de las aves. Vengan a probar nuestros deliciosos platillos. Alcaldía Coyoacán, más vale decirlo otra vez para que se ubiquen cerca de Coapa, cerca del nido de las águilas. Pero se llama nido de las aves, a una cuadra de Tlalpan, está súper cerca y muy céntrico y muy ubicable. Así es, aquí estamos, como lo dices, a una cuadra de Tlalpan y enfrente de los multifamiliares de Tlalpan. Los esperamos. Oye, aquí los molletes pueden ser con tocino o sencillos. Exactamente, como tú nos lo indiques, te lo podemos preparar. Antojo que tú tengas en mente, tratamos de realizar tu antojo. Deliciosas enchiladas suizas, ahí, ¿qué les pones? ¿Cómo las preparas? Mira, es la tortilla rellena de pollo, va en una salsa de jitomate con crema, fundido el queso manchego y se monta un aguacate encima. Y los chilaquilitos verdes con bistec y hasta gorditas veo que también preparan. Gorditas se te van a poner las pompas, Catalo. Vamos a despedir, por supuesto, el nido de las aves allá. Nido de las aves, por favor. Muy bien, gracias a Talo. Por supuesto, de verdad, todas las mejores. Muchas gracias. Parque Bicentenario. Parque Bicentenario, y los esperamos.